El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir Que el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, dedícalo a mí O si es uno solo, yo seré feliz El tiempo que te quede libre O si es uno solo, dedícalo a mí Si te es posible, dedícalo a mí A míLetra No importa que sean dos minutos No importa que arreglade O no importa que sean dos minutos O si es uno solo, dedícalo a mí